Ustedes se acuerden de esta canción muy bonita que lo ha hecho al estilo inconfundible de Walter Bernardo y su inspiración mágica Y estas son mis nostalgias de amor Inspiración Mágica Hay salida Hoy siento nostalgias de aquellos momentos que ya los viví Besando tu boca tocando tu cuerpo amándote a ti Te busqué tan lejos dejando nostalgias en mi corazón Un mundo pequeño que nunca en tus manos lloraron de amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando nostalgias de amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando nostalgias de amor Ay Estas nostalgias de amor Que me están matando Hoy siento nostalgias de aquellos momentos Que ya los viví Que ya los viví Besando tu boca Tocando tu cuerpo Amándote a ti Te busqué tan lejos Dejando nostalgias en mi corazón Dejando nostalgias en mi corazón Mi mundo pequeño Y hoy estoy llorando nostalgias de amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando nostalgias de amor Y hoy estoy llorando nostalgias de amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando nostalgias de amor Amor Ay Como suene esta guita de navidad Amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando nostalgias de amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando nostalgias de amor 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 No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Amor Y hoy estoy llorando nostalgias de amor 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 Bueno, esta canción es algo que dice para esas mujeres que nos pagan mal a nosotros, pobrecitos los hombres, ¿verdad? Y después le decimos, sola, sola te quedarás. Con mucho cariño, gracias. Sola, sé que vives sola con alguien que te ama, pero tú no sientes lo mismo. Ya ves ahora, ese es el precio de tu capricho. Me lastimaste, pero ahora eres tú, quien vive herida. Mientras yo te olvidé y soy feliz amando a quien me amas. Mientras yo te olvidé y soy feliz amando a quien me amas. Mientras yo te voy a ir al sol, como es sola vivirás. Que quiero un marido, inspiración, mágica. ¿Cómo están mi gente esta noche? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sola, sé que vives sola, soñando en las noches que soy yo. El que está junto a ti en tu cama, y a oscuras haces el amor, sin sentir pasión, más en tu mente. Acariciás mi piel, tu ser, mi ser. Más de un beso rompe tu concentración, y así otra vez más. Sola y a oscuras haces el amor, sin sentir pasión, más en tu mente. Acariciás mi piel, tu ser, mi ser. Más de un beso rompe tu concentración, y así una vez más. Sola. Sí, señor. Sí, señor. Inspiración mágica. Disculpa, no más. Sola. Sé que vives sola, soñando en las noches que soy yo. El que está junto a ti en tu cama, el que está junto a ti en tu cama. Y a oscuras haces el amor, sin sentir pasión, más en tu mente. Acariciás mi piel, tu ser, mi ser. Más de un beso rompe tu concentración, y así una vez más. Sola y a oscuras haces el amor, sin sentir pasión, más en tu mente. Acariciás mi piel, tu ser, mi ser. Más de un beso rompe tu concentración, y así una vez más. Sola. Sola y muy sola. Muchas gracias. Nos vemos bailando toda la noche. Me despido, sin antes de agradecerles, pues, por todo ese aplauso tan grande, esos aplausos de todos ustedes. Y, pues, será hasta una próxima oportunidad. Sin antes, pues, invitarles, pues, que me puedan seguir en las redes sociales, como Walter Medardo, que se encuentra ahí toda mi música, disponible para sus hermosos oídos. Mi gente linda, que tengan una feliz noche. Paparazzi, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, quiero que hagas un saludo para el ente de el canal musical Condor Visión. Condor Musical, Condor Visión. Condor Musical, Condor Visión. Un saludo para él. Vamos a transmitir para los diferentes países del mundo. Claro que sí, para mi gente linda latina, gente ecuatoriana de mi bello país. Un saludo muy especial, pues, para Condor Musical y para Condor Visión. Un saludo, mi gente linda, siempre. Bendiciones a todos. Muchas gracias por los aplastos para Walter Medardo. Y vamos a seguir ahora sí.